¡Ay, venuda! Digo, señor, que yo no era capaz de hacer feliz a su vida Ay, no puedo ser doctor, quiero ser trabajar pa' darle lo que le pida ¡Guagalude! No fue joven y se enamoró ¡Guagalude! Hoy son la vida segura Entienda que es que el amor todo lo manda a Dios No sea tanto de él, deje de vivir y pudo ¿O acaso pa' vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está en la imensita para decidir por mí misma ¿O acaso tengo que buscarle si quede y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico? ¡Para con forma una familia! ¡Usted es la su hija y es feliz conmigo! ¡Usted es la su hija y baila conmigo! ¡Usted es la su hija y goza conmigo para que ella le diga lo que yo no digo ¡Guagalude! No fue joven y se enamoró ¡Guagalude! Hoy son la vida segura No entienda que es que el amor todo lo manda a Dios No sea tan cruel, deje de vivir y pudo Para mi querido doctor Reduxen Martín ¡Oye! ¿Cuál es ese? Deje de la necedad No se ponga a inventar Arregla a su acomodo Olvidar el amor ¿Quién nos manda al creador? ¿Quién nos manda al creador? ¡Aquí el vincido no es todo! ¡Guagalude! No fue joven y se enamoró ¡Guagalude! No hizo la vida segura En 100 años Y queramos solo para Dios No sea tan cruel, deje de vivir ¡Hombre! ¡Cómo la están pasando de saboroso! Tomándose su trago de aguardín pientioqueño sin azúcar ¡Aquí el vincido no es todo! 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 Gracias.